Yo creo que ya estamos grabando Bueno chicos, el único comentario que me diga O sea, el único que comenta Aquí estoy chino Y, bueno, no le di like al video Pero entonces no sé si llevarme al Trollet Ahí está el chico Entonces, bueno Lo que él quiera Chicos, ustedes no comentaron Así que me lo llevo Ahí está Le pongo un nombre Este No les voy a poner nombre Y él se lleva al Litten, no me sorprende A ver, y aquí pues Voy a le echar contra él Ojo, si aquí pierdo O sea, ya perdí el bloque Entonces Más me vale ganar Porque no quiero que aquí Acabe la serie ya de una Entonces Vamos a intentar ganar con Nettlearm Poder secreto Ojo, ojo Con cuidado En serio me paralizó Me paralizó ¿En serio? No Las cuño Toma No le quito nada Dios mío, eh Un golpe más y me mata Agarré la poción Si agarré la poción Y mira me paralizó, eh Qué malvado Me paralizó Sigo resfriado, eh A ver Attack Speak canon Ojo, no, 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 no No Perdí No En serio Perdí ya No, no, no Esto no puede ser No Ya Ya terminó la serie Terminó Terminó la serie Terminó Bueno, no se la crean Bueno, se supone que si ya aquí pierdo Pues tengo Ya tengo que terminar la serie Pero Chicos Es del episodio 2 O sea, por favor Bueno Tengo que capturar Otro Pokémon En el primer Pokémon de ruta Y si no lo capturo Pues ya acabó la serie Sí Ese Ese va a ser el trato Y bueno Tendré que dejar a Aún no cuenta Porque aún no tengo las Pokéballs Y en la tienda no me dejan Ok Me encantaría Un Pikipek Hay que decirlo todo Me encantaría Un Pikipek En este Pokémon de ruta Que no sea un Ratata No puedo escapar En serio No puedo escapar En serio Y Y bomba huevo En serio Dios mío, eh Este Dios mío, eh No me la creo ¿Qué está pasando? ¿En serio? ¿Qué está pasando? Aquí, por favor, eh No Ya, o sea Ya he perdido una vida Hay que deselo todo Ahora me quedan 14 Entonces Pues Bueno Entonces Y pues No sé Ahora no me Saca otro Pokémon salvaje aquí Gracias Este me da una poción Ahí está Una poción Ok Vamos a ver Como que me vengan Que no puedo escapar O sea Ya perdí una vida Al puro inicio Dios mío, eh Pikipek Cuidadito No me vas a dejar escapar, eh Ahí está Este sí me dejó escapar A ver Perfecto Voy a ir directamente A la tienda Que es donde hay que conseguir Las La carta Para devolvérsela Porque Ahí está Ahí estoy Los videitos No sé si hacerlos cortos Porque Bueno, con la aplicación Que yo grabo Pues no me deja Digámosle que hacer mucho No sé por qué Pero no me deja Grabar por mucho tiempo Quien sabe Seguramente Hasta el teléfono me odia Pero Vamos, no Hombre Ojo Primer Pokémon Derruta Y ojalá Si lo mato Y pues Se acabó la serie Si lo mato Se acabó la serie Forever Y no sé Pero no Yo 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 Tengo claro Que voy a ganar Este Loki Yo convío Y bueno Chicos Sería Sería el Loki Más Perdido De toda la vida Dios mío A ver Sí, sí, sí Dame Dame la Pokédex Y las Pokéballs Quiero capturar Mi primer Pokémon Derruta Ok Me están llamando Sí Ok Esto no es que ver Esto no hay que verlo Cierra Cierra, por favor Ahí está Esa parte Ay, Dios mío Déjenme grabar En paz mi juego Por favor Este ¿Le acuerdan En un episodio Que dije Donovan? Pues bueno Ese es mi amigo Y bueno Y hoy haré el video De Ok, aquí tengo que ir Por el mapa Yo haré el video De 15 cosas Sobre mí Tal vez Aquí Tenemos que conseguir Un mapa De la hermana De él Que está bien guapa Gracias por el mapa Ojalá fueras Como tu hermano Pero no Bueno chicos Primer Pokémon Derruta Que es ni más Ni menos Que un Pikipek Perfecto Hay que capturarlo No lo mates Ojo Que si lo mata Me muero No lo mates Dos Ya ahí Tres Ahí está Perfecto Justamente Lo puedo capturar Ahí Perfecto Perfecto Back 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 Ahí está Pokéball Captúralo Captúrate Tres Tres Toma Vámonos Bueno pues Ay Dios mío Ya el primer Pokémon derruta Ya lo tengo Y ahora Esta es la parte Triste A ver Nos vamos Jalando Perfecto Ay Dios mío Déjenme En paz No ven que ya Perdí a mi A mi Pokémon Inicial No puedo escapar No puedo escapar Sí Ahí está Dios mío Ya me iba a asustar Otra vez Dios mío A ver A ver A ver Bueno Vamos a curar Ahí está Ya me curó A todos Ay Dios mío Más rayos Es depositar A Rowlet Ya eh Ya Ay rayos Lo dejé en la 1 Rayos A ver Aquí Mi primera muerte Mi primera muerte Bueno ya que Vamos a ponerle el nombre A la caja Rayos eh A ver Es como tipo que La A no me funciona A ver Muere Muere Mío Muévete Mío Muertos Perfecto Muertos Vamos a dejarlo así Porque hay que aburrir Configurarlo Bueno y ya eh Bueno hasta aquí lo voy a dejar Ya sé tal vez Tal vez muy 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 corto Pero Pero es que Sí chicos Ya ya perdí la vida Ay Dios mío Bueno Espero que les haya gustado el video Tal vez hoy continúe Dure más Dure más tiempo el video Pero Ahí está Bueno chicos Como siempre Suscríbanse si quieren Si quieren ver Este más Cosas Fails De mi Bueno Ahí lo pueden ver Si quieren Y bueno Bye bye